Texto Diario Jueves 10 de Octubre de 2024 Felices esclavos y su amo lo encuentra haciendo eso. Mateo 24-46 Jesús predijo que en el tiempo del fin le encargaría a un esclavo fiel y prudente la tarea de darnos alimento espiritual. Y así lo está haciendo. Jesús utiliza a un grupo pequeño de cristianos ungidos para que les den el alimento al tiempo debido a los siervos de Dios y a las personas que muestran interés. Estos hombres no se consideran amos de la fe de los demás. Más bien, reconocen que Jesucristo es el líder y comandante de su pueblo. Desde 1919, el esclavo fiel ha preparado un amplio abanico de publicaciones para darles a las personas su primera oportunidad de probar nutritivo alimento espiritual. En 1921, el esclavo publicó en inglés el libro El Arpa de Dios para enseñar las verdades básicas de la Biblia. A medida que los tiempos iban cambiando, se iban publicando otros libros. ¿Con cuál llegó usted a conocer y amar a nuestro Padre Celestial? Felices esclavos y su amo lo encuentra haciendo eso. Mateo 24-46 ¡Gracias por ver el video!